Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, dos y siete minutos. A esta hora hacemos el presente, contacto en directo para trasladarnos hasta el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Allí se realiza la clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2018. María Jiménez tiene más información. Adelante María, te escuchamos. Yocely, te comentamos que el día de hoy clausura la decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Más de 40 editoriales públicas y privadas han participado en este importante evento junto a cientos de venezolanos que también se han paseado por este importante espacio que ha sido recuperado por el Ejecutivo Nacional y que han sido dispuestos precisamente para el disfrute del pueblo venezolano. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, nos acompaña. Ministro, leer lo que somos ha sido el lema de esta edición de la Feria del Libro. Y veíamos en su intervención, ¿qué somos? Bueno, somos un pueblo lector y un pueblo también escritor que además de estar escribiendo estas páginas decisivas de la historia de la patria también tenemos espacio para todas las disciplinas artísticas y particularmente para la literatura tanto para escribir la poesía, la narrativa, el periodismo, los diversos géneros que ofrece la literatura también nos encontramos en la posibilidad de zambullirnos en las maravillosas aguas de la lectura. Por eso hemos tenido que extender un día más la Feria Internacional del Libro, Capítulo Miranda. Debimos haberla clausurado ayer, pero por decisión del presidente Nicolás Maduro Moro se extendió hasta el día de hoy. Hasta el día sábado habíamos recibido unas 10.000 personas. Y durante el día de hoy, lo que resta de la tarde, seguro que vendrán otras miles más. En esto que es apenas un capítulo regional de la Feria Internacional del Libro que no se pudo hacer los capítulos regionales debido a la guarimba terrorista del año pasado y hoy en el 2018 estamos resarciendo al pueblo de Miranda y al pueblo de Venezuela su derecho a acceder también a las ferias regionales. Estamos en una ruta que nos ha llevado ya por el estado de Aragua, por el estado de Lara. Ahora estamos en Miranda, clausurándola el día de hoy. Hoy estaremos próximamente a principios de abril en la Feria Internacional del Libro, Capítulo Zulia. Iremos recorriendo los estados de Venezuela hasta llegar al próximo mes de noviembre para la 14ª Feria, 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela que debe realizarse también aquí en la ciudad de Caracas y que reafirma la decisión de no renunciar a los derechos culturales del pueblo, todo lo contrario, a avanzar en su universalización, que avancemos en la universalización de los derechos culturales del pueblo. Más allá de las circunstancias económicas, más allá de las dificultades del asedio, del acoso absurdo a la nación venezolana, en medio de la necesidad, de la satisfacción de las necesidades materiales, también existe la necesidad, de la satisfacción de las necesidades espirituales del ser humano. Eso nos distingue del resto de las especies del reino animal la posibilidad que tiene el ser humano de escribir, de disfrutar de la lectura, de transmitir, de comunicarnos, de desarrollar las distintas disciplinas artísticas. Eso nos distingue del resto de los animales del reino animal y no podemos renunciar a eso, todo lo contrario. En el marco de una revolución, de un proceso complejo, de un proceso lleno de muchos desafíos, es justamente nuestro componente cultural espiritual lo que nos va a permitir superar las dificultades en el campo de lo material. Así que los invitamos a todas y a todos a que se acerquen aquí al Parque Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como el Parque del Este, un espacio liberado de intolerancia para que todas y todos, en el marco de nuestras sanas diferencias, nos encontremos alrededor del libro. Aquí hay libros de infinidad de autores, de todos los tintes políticos, religiosos, de todas las disciplinas, puede usted conseguirlo. Y además a unos precios muy accesibles en el caso de las editoriales públicas y editoriales privadas también que ofrecen diversos títulos. Hemos estado además asistiendo a presentaciones culturales de otras disciplinas. Acá atrás tenemos nada más y nada menos que esta hermosa banda show que es apenas una parte de los grupos culturales que se van a estar presentando, que se han estado presentando aquí en el Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda. Son apenas las 2 y 13 minutos de la tarde, así que tiene usted todavía chance de venirse a través del metro de Caracas hasta aquí hasta los espacios del Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda y encontrarse con esta maravillosa Feria Internacional del Libro Capítulo Miranda. Son más de 40 editoriales públicas y privadas que participan en esta importante edición de la feria, pero también hay unos escritores que son homenajeados y además unos países invitados. ¿Qué nos puede destacar? Sí, acá hemos mantenido el homenaje a Alberto Rodríguez Carucci, un gran escritor venezolano que viene siendo homenajeado desde la feria de noviembre. Y hemos incorporado a Cecilio Acosta, un escritor cuyo bicentenario acabamos de celebrar, que había sido muy relegado. La casa de Cecilio Acosta en los Altos Mirandinos era utilizada como un espacio para la burocracia, sus obras estaban lanzadas al piso, nosotros las hemos recuperado, hemos sometido los documentos originales de Cecilio Acosta a un proceso de restauración en nuestra Biblioteca Nacional y ahora están disponibles para todas y para todos. Estamos haciendo un homenaje también a Cecilio Acosta. El componente internacional de la Feria Internacional del Libro en esta ocasión es la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética, que es homenajeada a través de esta feria. Y en los próximos minutos estaremos asistiendo a la presentación del libro Gustavo Pereira, fiel a la palabra, de otro poeta, Enrique Hernández de Jesús. Nosotros estamos aquí reconociendo la figura de Gustavo Pereira, redactor del prólogo del preámbulo de nuestra constitución bolivariana. Es un hombre extraordinario que le ha aportado a la lucha social, que le ha aportado al campo del derecho y que también le ha aportado al campo de la poesía aportes extraordinarios. Así que estamos homenajeando con ellos a todos los escritores de Venezuela, a todos los poetas, a todos los creadores, artistas y cultores de la patria. Gracias, ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Pero los niños también queremos cerrar con un testimonio de la juventud, especialmente de los niños que participan en esta feria. ¿Qué le dices a Venezuela cuando el Estado, el Ejecutivo Nacional, abre estos espacios para que ustedes también tengan acceso a la lectura? Por supuesto, es una iniciativa. Muchísimas gracias también al ministro Ernesto Villegas, como también al presidente Nicolás Maduro, que nos da la oportunidad de participar y ser los protagonistas en estos espacios, como lo son las ferias de libros, que no es más que un repudio más a las actitudes de injerencia que nos presentan el imperio norteamericano, como también son los caños aquí en Venezuela. Le invito a todos los niños, a esos jóvenes que están en sus casas, aburridos, sin actividades, a que se acerquen a este tipo de actividades para leer, para leer lo que somos. Somos Venezuela, somos paz, somos amor, somos un espacio de esparcimiento para que nos involucremos en lo que es el libro, la lectura, el amor, el placer de leer nuestra revolución, de leer a Chávez, a través de los niños y el futuro de la patria. Bien, son las declaraciones de los niños presentes en esta decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. El ministro Ernesto Villegas precisaba que son más de 10.000 venezolanos que se han paseado por estos espacios donde participan más de 40 editoriales entre públicas y privadas que rinden tributo, rinden homenajes a importantes escritores, literarios y periodistas en esta edición de la Feria Internacional que además se va a extender durante los próximos días a las distintas regiones del país. Es parte de la información, Jocelyn, que manejamos desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, la invitación que hacía el ministro a que la población se acerque para adquirir los libros a precios solidarios. Con estas imágenes, con este ambiente musical, nosotros vamos a retornar al contacto a los estudios. Adelante. Agradecemos a María Jiménez desde el Estado Miranda allí en la clausura precisamente de la Feria Internacional del Libro de Venezuela con esta invitación que nosotros también reiteramos a todas las personas que nos ven a través de las pantallas de Venezuela. ¡Gracias por ver el video!